Su extrañeza y a la vez su fuerte rechazo a falsas acusaciones que ha recibido en el último tiempo emitió el concejal Isaías Calle respecto a que se les indica como ser el favorito del alcalde Richard Godoy Aguirre. Las declaraciones las formuló al término del último consejo municipal que se verificó este miércoles y que según sus palabras lo tienen en común. De allí que haya aclarado ante pantallas de Tamarugal TV estas acusaciones de origen oscuro y de mala leche. Pero yo creo que no le llamaría un privilegio, lo que pasa es que yo siempre estoy todos los días dedicado a mi cargo que es concejal y estoy constantemente en la municipalidad y yo creo que si no me equivoco uno está a trabajar por la gente y dedicarle el tiempo que uno sea necesario. En el caso mío yo estoy dedicándole 100% a ser concejal y eso me da a estar constantemente en la municipalidad como en otros departamentos y yo no discuto el tema de que los chiquillos se puedan molestar porque en el fondo cada uno es el dueño de su propio tiempo y hace lo que quiere en su propio tiempo. Ahora usted tiene el uso los días miércoles para atender al público en una oficina que está destinada a ser compartida por el resto de los concejales. Los asesores sobre el reglamento que hay o no hay un reglamento para el uso de la oficina. Yo creo que no hay un reglamento y se lo recalque a mis colegas de que uno el tiempo que le designan lo puede usar para lo uno quiera. O sea, mis años de experiencia y mis años de política que he tenido he tenido unas bastantes amistades que han querido ayudarme en este trabajo social que es ser concejal y algunos han venido a honores a apoyarme y eso será porque como les dije recién tengo prácticamente aproximadamente 26 años en trabajo social y en política y eso te da una cartera de bastantes amistades que te pueden apoyar a la comuna y yo creo que ahí discrepo un poco mis colegas, yo creo que cada uno debe ocupar su tiempo y con quien quiera ocupar su tiempo y con los asesores que uno quiera porque va a ser beneficio a la comunidad y yo realmente me sorprendió la forma como se expresaron entre mí pero como les vuelvo a decir, voy a meter mi estilo de trabajo, puedo seguir yendo todos los días a la municipalidad y eso no me va a quitar seguir trabajando con la comunidad. Ahora si ellos se sienten incómodos, cada uno como les digo, les doy su tiempo y hacer lo que quiera dentro de luna a viernes, de luna a domingo a trabajar con la gente. Mi trabajo es estar en la municipalidad, ver la necesidad de la gente y tratar de trabajar en conjunto con todos los temas. Aclaró estos conceptos el edil de militancia demócrata cristiana lo mismo que el alcalde Risha Godoy. Aseguró que su leitmotiv es simplemente trabajar por la gente de Pozo Almonte y por los desvalidos para que tengan una mejor calidad de vida y eso no tiene de ninguna manera un carácter de orden político. Gracias. 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 Gracias.